Amigos de Al Punto, pues este día de nuevo con nuestro querido Antonio Navalón, analista internacional, nacional y de todo lo que... Imagentista. Imagentista además. Antonio, pues qué días nos han tocado vivir en el terreno nacional e internacional. Creo que es obligado a entrar por el terreno nacional y en esta, pues lo que hemos llamado la masacre familiar, en donde, pues yo creo que, yo lo veo como una historia de Netflix en vivo, en proceso, en donde tenemos de todo. Tenemos manejo de poder, manejo de dineros, manejo de traiciones, manejo de referentes históricos. Mucho. Más lo que se acumula en la semana, como dicen. Es decir, el caso en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador queda atrapado en una lavadora de dos aspas entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y el ex consejero de la presidencia Julio Scherer y estas grabaciones que, pues acudieron a la opinión pública porque, al margen de que sean ilegales como lo son, pues revela básicamente el pensamiento, el psique jurídico de quien es el hombre que maneja el sistema judicial de este país, que es Alejandro Gertz Manero, el fiscal independiente. Y donde habla él, pues de todas sus filias, sus fobias, lo que pide, lo que no pide, el tener en sus manos un documento que no debería de tener, como es el caso de la resolución que se va a discutir el día 14, por parte del ponente Pérez Dayán, el ministro Pérez Dayán. Y el decir que tiene a cuatro ministros en su favor, el decir que ojalá se pudiera modificar la resolución, que si se puede hacer rápidamente, el llamar pendeja a su sobrina, es decir, todos los elementos de una novela político-judicial de alcances y sospechados. ¿Cuál es tu percepción de esta masacre familiar con todos los elementos que hemos analizado? Bueno, para empezar, que es familiar. Y desde el principio de los tiempos ya se sabe que las guerras familiares son siempre las peores. No hay más que pensar en aquellos llamados Caín y Abel, cómo acabó uno y cómo acabó el otro. Segundo, porque los pleitos, el origen de los pleitos, en el caso del fiscal Gertz Manero, son siempre familiares. Es decir, el caso donde se le graba, curioso, grabar y tener una grabación en un país como el nuestro, donde matar tiene el precio que tiene, realmente se mata a precio de saldo, donde realmente seguimos luchando por tener un sistema jurídico con garantías. La única respuesta frente a una grabación intolerable que destroza al Estado de Derecho es que se investigará la ilegalidad de la grabación. Pero no el contenido de la grabación. Exacto. Y ni siquiera se molestan en desmentir el contenido ninguna de las partes. Y cada uno de ellos tiene una altísima representatividad. A ver, en las manos del fiscal está mi libertad, está la tuya. Te pueden hacer una carpeta de esas que hacen y cómo las hacen, en serie o elaborada especialmente, depende, tratamiento industrial o tratamiento selectivo. Y al final del día, estamos en un conflicto familiar de la Cuatote. Segunda parte. Esa grabación, pues nadie ha podido establecer, ni decir, ni suponer, y no seré yo el primero que lo insinúe, que tiene algo que ver con la otra guerra fraticida, con el hermano adquirido del presidente López Obrador, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Pero la verdad es que la batalla es una batalla salvaje por el uso del poder, en el que además se van produciendo cosas cada vez más sorprendentes, porque toda la propia animación que da la batalla pues hace que las memorias se activen. La ministra Sánchez Cortero se acuerda de cuando ella avisó al presidente sobre las irregularidades del consejero jurídico. Al presidente del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia se le ocurre, y recuerda, un enfrentamiento y tratamiento de extorsión y de chantaje de Estado por la sentencia de ABC. ¿Tres años después? Sí. Bueno, nunca es tarde si la justicia es buena. Pero, ahora mismo aquí nos encontramos con que hay un señor donde, qué horror que le han grabado, y el horror no es que tenga la resolución, que además le hayan preguntado qué le parece, que además pueda descolgar el teléfono y llamar al jefe de donde se va a producir la resolución, y además, como dice literalmente, hay dos o tres ministros que no más no van a permitir que pase. Bueno, a partir de ahí, todos los amables espectadores que tenemos y seguidores de Magenta, que son tantos, pues que levanten la mano y que me digan dónde me compro un poco de confianza en el aparato judicial. Porque si todo es así, es decir, si entre el fiscal independiente, por nueve años, y el garante de mi libertad, y el presidente de la Suprema Corte, es posible, ya no voy a decir una connivencia, porque francamente tengo miedo, no sé si esta intervención va a dar lugar a una carpeta, pero si eso puede pasar y el país no es un escándalo y el Senado no siente la necesidad de pedir su remoción y lo que es peor, el presidente puede entender que todo se hace por razones familiares, pues qué miedo, ¿no? A ver, Antonio, interesante lo que dices, me gustaría un poquito recordar en contexto, en un minuto, lo que ocurre en esta masacre familiar. Esta masacre familiar tiene como epicentro el caso Juan Collado, en donde de origen, Juan Collado, a través de los hijos, manda una carta al presidente, que el presidente toma y acepta que Julio Schell sea el intermediario para un arreglo en torno a resarcir, es decir, devolverle al pueblo lo que dicen que fue robado. Y ahí lo único que queda al descubierto son los famosos 90 millones de euros en la banca de Andorra. Dicho lo anterior, al estarse produciendo el acuerdo, evidentemente los dueños del dinero, quien quiera que sea, brinca y establece una cuestión de una contraoferta a través de los canales de el propio fiscal Gertz Madero y el hermano del señor Collado, Juan Collado, que es Antonio Collado. Y ahí ya se establecen dos bandos que quieren disputarse el acuerdo final, sea cual sea el acuerdo final, y esos hombres que fueran en su momento amigos y hermanos como fueron Scherer y Gertz Madero, porque Scherer de una u otra manera fue el que propuso y avaló la entrada de Gertz Madero como fiscal. Fue el que convenció al presidente, es más, de hecho, yo recuerdo, perdón, que en el mismo momento en el que el fiscal, después fiscal, Gertz Madero, iba a tomar posesión como subsecretario de seguridad con Alfonso Durazo, con Alfonso Durazo, en el viaje, es cuando el consejero jurídico Scherer le comunica que va a ser fiscal. Muy buen punto. Entonces, dado esta hermandad que había, en donde también se mete el elemento Santiago Nieto en medio de todo este asunto, termina por comenzar lo que era simplemente un pleito, no llegaba a masacre, era el pleito por la atención del caso Collado y quién iba a terminar así. Cuando ya Scherer empieza a terminar de sacar el acuerdo sobre el acuerdo, es cuando viene la ocurrencia de presionar al grupo de abogados, a Juan Collado, para que coloque a los abogados como chantajistas, a sus propios abogados, como chantajistas de su caso y que le entregue de manera la posibilidad de señalar a los abogados y a Julio Scherer en este caso. Y ahí empieza así la mayor debacle. La pregunta que se ha hecho siempre, y eso me gustaría dar tu opinión, es, dado lo que se conoció en la grabación, las grabaciones que se dieron por ahí, y dado que está confeso, porque está confeso el fiscal, ¿por qué crees tú que el presidente haya salido a poner su pecho en favor de Gers Manero no solamente el lunes, ha sido el martes y miércoles y va en carrera? ¿A qué le dibuyes? Bueno, para empezar, porque como todos los mexicanos sabemos, el pecho del presidente no es bodega, entonces, todo lo que hay dentro él lo saca, nos lo cuenta, es el presidente más transparente que nunca hemos tenido y que seguramente tendremos, porque, segundo, hay dos interpretaciones, que para el presidente esa connivencia culposa entre el fiscal, que a la vez es la parte activa del proceso que se va a juzgar, quiero decir, no están hablando de las responsabilidades de un jefe del cártel, no están hablando de un caso de corrupción general, no están hablando de una denuncia que es suya basada en antecedentes familiares suyos y producido a instancia de parte suya, es decir, en cualquier otro país y situación estas cosas se evitan absteniéndose. Claro, se admite que hay un conflicto de interés y se abstiene. Se abstiene. Número dos, seguramente en cualquier otra situación antes que decretar el estado de prisión de la que está dentro de la cárcel en este momento, pues más bien hubiéramos tenido que hacer dos cosas, o un procedimiento especial y un fiscal especial, o sencillamente esperarnos, si no nueve años porque son mucho tiempo, pero sí una situación que no suene tan aplastantemente brutal, porque yo no soy consciente de haber ofendido nunca al fiscal, pero tú imagínate si alguien tiene temas pendientes con el fiscal lo que le puede pasar. Y luego, cuando hace uso de la justicia, pues resulta que la justicia es cuate del fiscal, pero no es cuate de la verdad. Y ese es un tema que tanto al presidente de la república como al presidente de la misma Suprema Corte de Justicia Nacional debería importarles mucho, porque al final estamos hablando de tenemos un Estado de Derecho o no tenemos un Estado de Derecho. Así es. Y el Estado de Derecho se sustancia en cosas tan elementales. Hay países muy primitivos, muy antiguos, que no entienden bien la democracia, porque no saben lo que es la democracia participativa, que por ejemplo echaron a un presidente simplemente por una mentirilla llamada Watergate. Así es. Qué antiguos, qué primarios, ¿no? Andar cambiando de presidente porque miente un político, pues ¿qué esperan? Parte de la esencia. Sin embargo, aquí podemos asistir a este espectáculo y ver una y otra vez el hecho de que ya lo arreglará la Suprema Corte para no extenderme más. Eso solo pueden ser dos cosas. O que alguien haga el trabajo sucio que no sea él o que realmente él se crea que todo esto se puede hacer sin poner gravemente en peligro al Estado de Derecho y se quiera creer porque su capacidad de convicción es infinita, que realmente va a haber una sentencia justa. A ver, mi lectura, Antonio, es que el presidente está ante una realidad muy, muy fuerte y esa es que el fiscal tenga elementos de cualquier tipo que pongan al presidente realmente contra la pared y el presidente no tenga otra salida que excusarse aún con los absurdos que dijo sobre el tema para, como bien dijiste ahorita, cederle los trastes a dos instancias que son, primero, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia y dos, al Senado. Es decir, que el eje Saldívar-Monreal será decisivo para que el día 14 que se dé la sentencia, ¿sí? Porque la sentencia ya viene ahorita ya dada con el beso del diablo. Hombre, cualquier ministro, ¿quién se la va a creer? ¿Quién va a creer? ¿Qué ministro va a querer votar en favor del señor Gers Manero? Que, por cierto, dicho sea de paso, me causó mucha gracia que hace, el día de ayer, comentando con alguien, me dijo, ya supiste la nueva medida de corrupción en este país. Y digo, no, ¿cuál es? ¿Sí? Los megagerts. ¿Cuántos megagerts tiene tu caso de corrupción? Pero dicho eso, bueno, pues tendremos que, dado que ahí, dado que se acaba de aplazar por un mes que los abogados acusados de sobornar o de hacer un puesto de extorsionar al señor Collado con el beneplácito presuntamente de Julio Scherer fueron aplazados para la primera semana de abril, lo que significa que llegará primero la fecha del 14 de marzo, lo que significa que lo que pase el 14 de marzo, sea que se inculpe al fiscal o se le exculpe, tendrá consecuencia en lo que venga. Si se le exculpa, ya sabremos, pero si se le inculpa, el caso pasa inmediatamente al Senado, a donde, por cierto, el señor Monreal ya pidió, ya pidió que compareciera el señor Gersmanero para explicar la grabación y todos los casos pendientes, tanto Collado como el de su familia, como el caso de la Universidad de las Américas de Puebla, etc. Es decir, vamos a tener, Antonio, una ventana de tres semanas del 14 de marzo al fin de la primera semana de abril en donde todo puede pasar y mi temor conociendo como he conocido en su tiempo a Alejandro Gersmanero que es una persona de un solo lineamiento y quítese que ahí se voy yo, mi temor es de que vayan a suceder cosas bastante pesadas que en este momento ni siquiera podemos imaginar o si las imaginamos no queremos saber sus consecuencias. Yo no soy aprensivo y no creo mucho en los idos de marzo, tampoco me llamo Julio, pero sí hay una cosa que está clara que es ¿tú crees que nos van a detener a todos? Pues no a todos pero casi a todos. Sí, pero todos los discrepantes, todos los... ¿Se van incrementando por horas, Antonio? Exacto, porque si a eso le unes dentro de esta masacre familiar el dolor y la preocupación y todo el daño que se le ha hecho al presidente de la república por el mal uso del tema de la casa gris y todo lo que venía acompañado, pues estamos en un territorio por lo menos de ingratitud. Claro. Y en frente muy peligroso porque estamos muy enojados. estamos muy enojados no solo por la verdad sino porque da la impresión de que una de dos o no se explican bien las cosas o sacar alguna deducción lógica basada en el uno más uno son dos ya es sospechoso de desafección al régimen. Claro, cuando uno ve la discrepancia tratada en esa conversación telefónica pues la verdad es que da pavor y no me da vergüenza confesar aquí en este círculo íntimo de magenta que pues el miedo del país es curioso no tenemos miedo a que nos fusilen no tenemos miedo a los cárteles no tenemos miedo a todos los problemas que tenemos que son infinitos desde que ese no te sobrevivirá hasta cuántos árboles nos va a costar cuánto se va a aparecer más el tren más ya la autopista del sol quiero decir son muchas cosas para tener miedo pero sin embargo todo eso tiene una normalidad que no le dedicamos ni una palabra no lo del fútbol porque fue muy espectacular se retransmitió afectó a mucha gente no hubo muertos ha habido mucha suerte para el presidente que el caso de la famosa casa gris pase a último término en medio de que cada segundo o tercer día aparecen casos como el del fiscal como el del fútbol como esos tipos de casos que básicamente atraen las ocho columnas y hacen que se olvide la discusión de fondo que es qué están haciendo los hijos del presidente dentro del gobierno de la cuarta transformación sí y yo creo ahí que es de justicia no sé si la que tenemos la que aspiro o la que algún día tendremos decir que terminado todo incluido la autoría propia de Baker Hughes pues no se ha podido probar el conflicto de intereses sí claro que no te podrá gustar o no claro podrás estar de acuerdo o en desacuerdo te podrá parecer un exceso que viva en una casa con una alberca de 23 metros pero de eso a pasar a corrupción conflicto de intereses o algo mal hecho hasta el momento no se ha podido probar y es justo y necesario decirlo igual que todo lo demás claro por supuesto que si no nos convertimos en un país completamente de broma claro finalmente en esta parte de la conversación ¿cuál es tu pronóstico entre el 14 y el 7 de abril sacando la bola de cristal que tienes como analista? Mira el mandato del fiscal es claro son nueve años le quedan seis y ahí ya voy a entrar a una disquisición que no es jurídica pero que si es de puro sentido común ignorante desde el punto de vista jurisdiccional para algunos se podría interpretar que esa palabra sagrada de pillado en fraglante velito fuera aplicada a este caso ¿por qué? porque la justicia es fondo pero también es forma la justicia es garantía la justicia es exigencia del tratamiento respetuoso desde los culpables hasta el sistema de juzgarlos y realmente es un caso muy grave precisamente porque le afecta personalmente entonces tal vez lo más sensato por su parte por la suya no por la 4T ni por el presidente sería saber que por lo que sea por su hermano por su dolor por sus circunstancias ha hecho algo que en cualquier otra circunstancia y si él lo viera desde fuera estaríamos seguro de acuerdo en que la única salida es la renuncia coincido contigo Antonio yo creo que la única parte que podría impedir esa renuncia sería que el fiscal en su psique de defensa y su propia constitución de su realidad falsa y como tú quieras termine por poner sobre la mesa una pistola amartillada con la cual diga cualquiera que me quiera tocar se muere incluyendo el presidente en cuyo caso estaríamos de facto ante un ante un intrínseco interno golpe de estado estaríamos casi ya teniendo que usar los mismos patrones de corredores humanitarios de Ucrania así es yo no sabría es un buen punto no sabríamos qué hacer si cuál guerra sería más peor más cuarenta si la de Ucrania o la de México sí claro aquí tenemos además una larga experiencia en poder hacer crueldades y habría que ver quién sería el Putin de esta guerra en México mejor no averiguarlo quedamos aquí en este tema Antonio muy bien vamos a ver cómo sigue la masacre familiar Antonio el otro tema obligado pues es la invasión en Ucrania las consecuencias las repercusiones la evolución del conflicto que comenzó siendo bélico ahora ya entra al terreno financiero entra al terreno del mundo de las altas tecnologías al mundo digital yo he dicho si de una u otra forma y eso me gustaría que tú con el conocimiento que tienes a nivel de estar de haber estado en muchos puntos de este globo observando todas estas cuestiones yo siento que los y lo he dicho que los rusos aprendieron se volcaron de ser comunistas a cuando cayó el muro de Berlín se volvieron consumistas es decir entraron al mercado de las tarjetas de crédito de la comida rápida de tener ahí están los oligarcas con sus yates con su estilo de vida y se creó una amplia clase media también en Rusia aspiracionista como diría nuestro primer mandatario mexicano y en este contexto hoy Rusia a diferencia de otras guerras está viviendo una guerra interna en su país porque esas clases medias que son bastante fuertes en cuanto a opinión y demás pues de pronto se quedan aislados financieramente del mundo segundo sin tarjetas de crédito sin cajeros automáticos ya se salieron del mercado McDonald's Starbucks Coca-Cola no se diga en la parte digital todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter y hasta TikTok se fueron de ahí no están ahí presentes y de pronto el ruso dice oye que pasó con la vida que me habían vendido que yo podía tener de repente me quitaron todo el mundo occidental se estaba metido con los aquí adentro esa guerra no estaba en el mapa tradicional no era cuestión de artillería tanquetas hombres con armas etc son otro tipo de misiles con otras consecuencias cuál es tu visión de todo esto yo creo Ramón que hay que los países como las personas tienen DNA están compuestos de recuerdos conscientes o subconscientes históricos de identificaciones paritarias que tienen que ver con desde cuándo nacieron a cómo se desarrollaron este es un mundo definitivamente nuevo y si la pandemia ya nos dejó en la lona la guerra de Ucrania nos lleva a una humanidad exhausta y lo exhausto viene de que son unos cambios de tal profundidad donde aquí vamos a pasar de morirnos con una tos y un estornudo a la posibilidad latente y sacada de una guerra nuclear la tercera guerra mundial y todo eso no ha sido súbito y no ha sido de la noche a la mañana ni ha sido improvisado todo eso tiene un origen en mi opinión un origen claramente establecido en que de nuevo si la Alemania de Hitler fue posible por el tratado de Versalles y por el sentido de la humillación que eso les dio a los alemanes para entregar su vida a un dictador que provocó la mayor catástrofe del siglo XX en el siglo XXI el siglo de las tecnologías el siglo del nacimiento de nuevos imperios esta guerra lo que significa es el final del siglo XX el final de la segunda guerra mundial los consumistas rusos no lo son tanto de materias que siempre puede haber al final Rusia es un gigantesco campo de producción energética y militar Rusia es el país más grande de la tierra con un gravísimo problema demográfico son muy pocos la Rusia imperial en la que nació Putin en la que nacieron la mayoría de los que tienen más de 30 años era una Rusia imperial que cayó imperial comunista pero imperial y Putin poco a poco habiendo hecho un fantástico trabajo de inteligencia ha ido juntando las piezas del fracaso de la democracia para volver a reeditar el imperio ruso y en ese imperio ruso además él está jugando con datos que nadie más tiene si tú te fijas bien los países que han ido cayéndole en el cesto eran países incluidos Ucrania que vienen de una situación tensa de la democracia eso no es novedad los propios Estados Unidos viven una democracia tensa en este momento y eso lo ha aprovechado Putin una para demostrar que es el gobernante más libre que hay en qué sentido es libre de verdad está dispuesto a llegar hasta la última consecuencia y además ha construido una narrativa que en el fondo es sencilla aunque tenga un origen muy complicado que es decir yo le dije a Europa no acerquen la OTAN a mis puertas yo le dije a Europa no me rodén con su modelo y vamos a crear como pasa en Corea un paralelo 38 claro que es básicamente lo que pasó con Kennedy y con Khrushchev en la famosa inicio de la Guerra Fría de que Estados Unidos puso los misiles en Turquía sin avisar y pues yo te voy a poner los misiles en Cuba y empezó a ir asunto y terminó lo que terminó que fue el detentí famoso exacto aquí la cuestión es que Putin no es Khrushchev y tampoco y mucho menos Biden es Kennedy y sobre todo los Estados Unidos ni el mundo de los años 60 es este mundo así es un mundo que tiene jugadores nuevos jugadores decisivos jugadores que tienen a la postre mayor poder de decisión que Putin como es por ejemplo China claro y una conformación del mundo en el que lo primero que hay que ver es cuál es el balance de poderes entre China y Estados Unidos y segundo cuánto cabe en ese balance de poder a un no matón pero sí a un fuerte profesional como es Putin con su ejército donde claramente una y otra vez lo repite él no va a parar hasta que se haga de Ucrania una zona desmilitarizada donde la mitad de Ucrania que es la que limita con él el Donbés y todo esto lo que acaba de reconocer como repúblicas independientes sean Rusia más Crimea más todo eso legalizado un enorme corredor desmilitarizado y luego la parte más pegada de los otros países que jueguen occidentales pero occidentales como suizos claro o sea sin meterse en elementos como suizos que ya se metieron por cierto ofensivos sí claro suiza ya por primera vez en muchos años quitó su afamada neutralidad para decir condeno y suiza siempre ha tenido uno de los mejores ejércitos del mundo así es o sea de acuerdo pero visto eso lo que queda claro es no estábamos preparados yo tengo la impresión de que Putin que es el único dirigente ruso que ha tenido un presidente de los Estados Unidos a su servicio Donald Trump que era Donald Trump sabe y tiene información que ni la tiene Biden ni la tiene todavía el Estado norteamericano no porque yo crea que Trump la vendió creo que Trump no es consciente de lo que le regaló a Putin así es de conocimiento entonces él está jugando una partida donde nada nos cuadra salvo que antes de empezar ya tuviera garantizada los recursos financieros para ir tirando segundo Europa no puede prescindir del suministro energético absolutamente entonces es una batalla 700 millones de dólares diarios es una batalla Ramón en la que los europeos los occidentales ya no sé cómo definirnos realmente pues tenemos las manos atadas a la espalda claro porque hay que tan eficiente crees tú primero cómo estás viendo en este momento tan crucial el liderazgo de Biden hacia todo el grupo de OTAN y segundo qué tan eficiente crees tú que van a ser las medidas que está tomando este bloque respecto a apostar a que si en la Segura Guerra Mundial el frío de la Siberia y de toda la parte de la estepa rusa derrotó a los ejércitos de Hitler qué es lo que va hoy ese congelamiento de cuentas de comercio de redes sociales de de hackeo digital esto que hizo el ministro de tecnologías de reclutar más de 280 mil hackers para atacar a Rusia abiertamente no soterradamente qué tan exitoso crees que pueda ser ese congelamiento como para enfriar a Putin o para calentarlo más y apretar el botón mira yo creo que el mayor riesgo de Putin no está en si va a perder o va a ganar la guerra de Ucrania porque en cualquier caso como se desarrolla a partir de aquí es una guerra que ya ganó él la empezó a perder el día que invadió Ucrania la había ganado cuando tenía sitiada a Ucrania y no podía ir hacia ningún lugar si desde esa exposición hubiera impuesto una salida negociada política sin el uso de armas hubiera evitado grandes riesgos riesgos que está corriendo uno lo financiero y el funcionamiento puede tenerlo en parte resuelto por China y en parte por las monedas por las criptomonedas pero lo que no tiene cubierto es el sentido de humillación de los generales rusos Hitler tardó dos días y medio en ocupar Polonia él Hitler no tuvo nunca 65 kilómetros de un convoy militar lleno de tanques parado en una carretera que no avanzan hacia Kiev el ejército ruso el ejército ruso de la conquista no puede ser detenido 15 días por un país con tan pocos recursos como es Ucrania son casi 48 millones de habitantes si no recuerdo mal de los cuales aproximadamente entre 7 y 10 están claramente pegados y son prorrusos hay una gran división interna quiero decir hay mucho prorruso dentro de Ucrania pero no se entiende muy bien dos cosas en este momento en el que cualquier teléfono celular es una más media cualquier teléfono celular sirve para contarlo todo a toda hora las pocas imágenes de los combates que hay no hay imágenes de los combates yo desde la guerra de la tormenta del desierto me acostumbré a que las guerras se retransmiten en directo en vivo se ven los misiles se ven la caída se ven el enfrentamiento aquí no aquí vemos la gente salir vemos los edificios destruidos vemos al presidente de Ucrania con el fusil en la mano un símbolo y además la mejor operación mediática el mejor hallazgo militar de Ucrania ha sido su presidente sin duda un cómico dicho sea de paso que está interpretando el papel de héroe y lo está haciendo muy bien o sea en aquella plaza el cómico se volvió presidente en nuestras plazas el presidente se volvió un cómico se volvió un cómico sí entonces no se entiende muy bien qué es lo que está pasando allí porque luego además hay acusaciones entre ellos ya se sabe la primera víctima de toda guerra es la verdad pero hay acusaciones que no son tan locas por ejemplo que muchas de las escenas que estamos viendo de las pocas que hay son escenas o provocadas por los ucranianos o de otros conflictos que no son Ucrania si a eso le unes ¿quién le explica a los rusos y al ejército ruso y a los generales rusos por qué les cuesta 15 días ocupar Ucrania? y si además tienes que explicarle a los más ricos del mundo que tienen yates valorados en 80 millones o 100 millones de euros que ya no los van a tener y obras de Da Vinci y obras de Miguel Ángel y todo lo que significa un riquísimo como estos pues que ya no que no que todo en rublos y sin salir de Moscú y ya no puedes dar ni un paso pues al final Putin lo que ha hecho es acabar con todo el bienestar y el disfrute de la riqueza de los suyos y no nada más de los oligarcas repito de la gente porque la gente de pronto súbitamente tiene la mitad la mitad del salario por la evaluación del rubro del 62% y por otra parte de inflación entonces tiene la mitad del salario con un 20% más de costos es decir te quitaron a la quinta parte tu poder adquisitivo tremendo y la gran pregunta es esto como acaba y hay nadie lo sabemos pero hay dos respuestas una pues si vamos en la vía Putin hasta donde tope como decimos en México y si es necesario bomba nuclear pues con bomba nuclear incluida o bien una negociación que de nuevo desmilitarice y cree una zona intermedia donde se le garantice a Rusia vamos a decir la distancia de los misiles europeos en cualquier caso claro en cualquier caso la NATO va a salir gravemente herida de este enfrentamiento Estados Unidos ha recuperado el liderazgo del mundo libre que es lo que rechazó y maltrató Donald Trump así es eso es lo que está haciendo bien Biden y en cierto sentido es un descanso para los que no estamos en el otro bloque que realmente haya habido invasión porque imagínate si después de anunciarlo todos los días Biden y Blinken este no hubiera invadido encima hubieran quedado va la inteligencia yo exacto el ridículo claro desde ese punto de vista y es muy importante saber eso como nos va a afectar a nosotros a ese punto de vista a ver como ves el papel que hemos jugado como país en esta situación de Ucrania una dicotomía una esquizofrenia diplomática por decirlo menos de un presidente que se ve abiertamente empático y simpático hacia Putin hacia Rusia hacia la no condena hacia Trump hacia diferir lo que se pueda hacia Trump bueno hacia qué perdón hacia Trump hacia Trump y un canciller una cancillería que abiertamente establece su alianza con el bloque occidental que condena con el el eje Ebrard Juan Ramón de la Fuente la posición en las Naciones Unidas que manda los mensajes diplomáticos correctos pero un presidente que el día siguiente en la mañanera sale públicamente a decir hombre así no están las cosas hombre Ucrania la invasión tenía que hacerse es decir no hay respeto lo que se lo que se pregona de la no interviene se interviene y esa de que también es que se ofreña de un presidente por un lado y un canciller y un embajador de las Naciones Unidas por otro lado cuál es tu visión de esto primero yo vería cualquier cosa porque las cosas fueran así quiero decir que tuviéramos un canciller y un embajador en Naciones Unidas capaces de producir un pronunciamiento distinto del de la mañanera en mi sueño pero por no se hizo bueno a ver hasta que no admitió el presidente otra cosa es cuánto tiempo le costó a Marcelo Ebrard convencerlo o quién tuvo que llamarle o qué pasó pero hasta que él no entendió y admitió primero que era una invasión segundo que tenía algo que ver con nosotros tercero que no podía nadar de muertito que es lo que le hubiera gustado no tenerse que pronunciar hasta que eso pasó pasaron dos días de hecho en el primer momento en la primera declaración México no condena la invasión es en el segundo momento cuando se reúne el consejo de seguridad claro del que formamos parte cuando sí la condenamos qué pasa en medio y él mismo cambia y empieza al día siguiente ya a hablar de la invasión pero yo creo que él tiene la concepción de que esto no nos va a afectar nos va a afectar en la inflación que va a ser un fenómeno universal nos va a afectar en el que lo que nos sube por una parte el precio del petróleo nos lo vamos ya primero ya lo comprometió en gastárselo todo en el precio de las gasolinas en el subsidio en quitar el IEPS exacto ya lo comprometió sumando el absurdo de la secretaria de festinar el aumento del petróleo sin reaccionar de que somos importadores de datos de productos petroleros es decir ese aumento a 120 dólares el barril es el que vamos a pagar exactamente no solo el que vamos a cobrar exactamente pero estamos muy cerca del corazón de la 4T y muy lejos del mundo es como si la 4T fuera un planeta no fuera solo una propuesta de país con sus errores y sus aciertos y sin duda alguna con su aplastante legitimidad democrática hasta aquí porque eso tampoco es eterno es decir no podemos seguir siempre en el 2 de julio del 18 las cosas siguen pasando y siguen evolucionando y desde ese punto de vista no tenemos elección porque nos pasa lo que con la reforma eléctrica queremos hacerla vámonos del T-MEC claro queremos no condenar a Rusia y no ponerle sanciones vámonos del T-MEC es decir con cada cosa que hacemos o no hacemos estamos contrayendo o rechazando una serie de oportunidades y libertades claro que nos afecta nos afecta en el sentido de que estamos frente a un sistema que con independencia de lo que uno piense de la NATO y de los Estados Unidos hay un señor que ha agarrado el tanque se ha subido a él además ha dicho desenrosquen las armas nucleares y esto voy hasta donde tope si no fuera porque China no es un país aventurero el panorama sería aterrador vamos a conseguir llegar a una solución donde se garantice por una parte lo que él llama la seguridad de Rusia y por otra parte el modus vivendi del mundo democrático y occidental vamos a ver pero en medio de eso hay una tragedia económica que está basada en la escasez de una serie de elementos claves que está basada en la inflacción en el encarecimiento del dinero claro que está basada en la crisis financiera y que con independencia de que dentro de seis meses suponiendo que la crisis haya terminado nos vamos a encontrar con el blockchain ahí o sea da igual lo que usted quiera o no quiera claro Keynes ha muerto definitivamente claro o sea no hay posibilidad de levantar a ver Antonio yo siento que inevitablemente esta posición mexicana tan disímbola tan inasible que no se puede tomar abiertamente va a terminar costándole un precio fuerte a México no hablo del presidente del observador ni del gabinete ni a nuestro país porque finalmente cuando los ánimos se serenen si se serenan evidentemente Estados Unidos y el bloque occidental van a terminar pasándole una factura a nuestro gobierno y a nuestro país por no estar ahí en el momento en que se necesitaban que se estuviera ¿tú crees que esa factura sí sea posible o crees que básicamente no importa que diga México y que haga? no yo creo que antes de la guerra de Ucrania la relación México-Estados Unidos ya había entrado en otro estadio en otra galaxia y creo que todo esto lo único que hace es o va a hacer estimular a los duros es decir México puede ser un aliado confiable de una unidad económica política y social llamada América del Norte o puede ser el principal problema en la política interna de los Estados Unidos y eso lo decide México y en función de eso van a funcionar mecanismos económicos políticos militares no estoy hablando de que nos van a invadir pero sí de colaboración y por ejemplo de una transformación de la lucha contra el crimen organizado todo eso es lo que nos estamos jugando ¿dónde queremos estar? yo creo que del verano vamos a tener en México en la relación con Estados Unidos un verano caliente sin duda que unida al cambio climático puede ser horroroso muy bien Antonio aquí dejamos este este impas para que en la próxima veamos hacia donde se dirigió finalmente el señor Putin en su todavía no completamente articulada estrategia sobre Ucrania o transmitida ese es el problema yo creo que Putin si la tiene articulada otra cosa es como la va transmitiendo para nuestra desgracia es el problema es el problema